Hola, somos Gafel Creaciones. Junto a mi hermana tenemos un emprendimiento en la confección de joyería en piedra, cobre y resina. Yo soy Noelia Villalobos. Yo soy Claudia y juntas los invitamos a conocer nuestro trabajo. Hoy día les vamos a mostrar cómo confeccionamos un par de aritos con cobre, resina y semillas. Lo que nosotros hacemos primero es recolectar el material que está en desuso. En este caso un alambre de cobre, lo pelamos y después lo cortamos según una medida. Eso lo laminamos para que quede planito y le damos la forma que nosotros queremos que tenga el aro. Luego de eso lo pegamos en una madera para empezar a trabajar la resina. Para que al rellenar con la semilla, la piedra y la resina no se derrame por los costados. Se espera un ratito que la silicona endurezca y se procede con el rellenado que sería en este caso la semilla. Después ya cuando la resina está mezclada, está homogénea, se le aplica mediante un palito, generalmente nosotros ocupamos un palito de paleta para rellenar el aro. Se deja reposar un ratito para que suban las burbujas de aire que se forman al mezclar la resina. Y después de eso, con un encendedor, pasamos por encima suavecito y el fuego va eliminando todo lo que es la burbujas de aire. Una vez que ya está listo eso, le ponemos una cajita encima, una cajita plástica, para evitar que le puedan caer partículas de tierra o cualquier otra cosa que esté flotando en el aire.